a mí es al Z ha vuelto todo loco ahí al ejército de la sombra que están desenterrando están invocando a la muerte pero será la muerte para todos a mí no joder que se le haga la puta mierda esta la persona aportando un montón de experiencia tío yo tengo la barra del 44 está más de la mitad de ella yo estoy a punto de sube de nivel no sé qué es lo que está lanzada y algo corre corre si tú no pagues el índice si no te pegan a ti, si corro, mira si corro, vas a tu, jiji, entonces te vas a llevarte el agro, ya, pero te manda para abajo, si, parece que aquí hay otro para matar, no sé que me falta, tanto, aquí hay uno matando, anda para acá, yo lo traigo, yo lo traigo aquí, no falta que, no, eso no es, si es este, el jefe Gaulus, así es bien, sí, ahora, vale, 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 claro, 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 ahora me curó un poquito, eh, ahora, ha visto como ha venido la priesta, a ver, si no le jodemos la misión, vale, ya lo tienes, vamos, le voy a probar a tener un poco, no, no te puedes correr en el sitio, eso no es punto, eh, el regato, hostia, pedazos altos, ¿sabes?, casi me piso en la cabeza, ya, pero que este no pade tan rápido, tiene una resistencia de 45 segundos, pero las cosas que pueden investir, ¿no?, y más la finalidad de investirla, sí, hacer esto, ahora te pide entregar, o que te falta, estoy en batalla, no me deja montar, mi hijo de puta, claro, porque te seguirán de fuera, espérate, espérate, sube aquí, a ver si puedes subir, tienes que entregar o algo, o... sí, acá, acá, ahí, en el vuelo de arriba, ¿no?, sí, yo también le voy a entregar ahí, oh, ya creo que hemos terminado, ya podemos continuar los dos juntos, creo, no sé, no, ¿sí?, bueno, igual te tengo que ayudar, ahora, ahora me dices las misiones que tiene, hostia, ahora me dices las misiones que tienes para hacer aquí, en Vega, a ver si te dan alguna más, ahora al entregar igual te dan alguna más, en Norte Vega de Tosespina tengo, el origen de la locura, la cocina de crack, raíces profundas, yo tengo que matar, cinco panteras, fauces sombras, diez afectadores de la selva, y seis sal marina, tengo que recoger por ahí, eso es lo que yo, eso es lo que yo, que estoy empujado, no hiciste la del poblado, no hiciste la de aquí, la que te lo voy a hacer ahora, es que me da una mision ahora, claro, tú coge todo, ¿sí? mira, a mí me da más misiones por aquí, yo tengo ahora, a la izquierda del mapa del Toto, tengo que matar a un Troll, a un Troll, ¿tienes que matar a un Tótem San Grapellejo? no, y la tabilla de conocimiento San Grapellejo, mira, yo tengo misión para hacer, tengo un espécimen físico, con Troll de la población, que son siete místicos, siete explotadores, siete cazadores, y un maestro, entonces yo, estás más avanzado que yo, todavía, ¿y tú qué tienes que hacer entonces ahora? eh, tengo que matar a un Tío, intentar San Grapellejo, coger una tablilla, ¿dónde? eh, por ahí, la bajazo, vale, ya sé, ya sé por dónde es, pero aquí tengo una interrogación entregar, eso es así, no, 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 la de su lado, la de su lado, vosotros lo despertasteis, ahí tengo más misiones aquí abajo, claro, no estoy diciendo que aquí dan un cojón de misiones, nada más, claro, y más que te van a dar, lo que pasa es que tú no las has hecho en orden, no, yo las he hecho, la verdad, como más o menos, claro, yo creo que cuando me canso estar en un sitio mi banco, ¿tienes que matarlo? hay que darle en la espalda, hay que darle en la espalda, uff, no es nada, tengo dos más para yo no, pues, jajaja, a ver, dime nombres de misión que tienes que hacer, elementales de agua, hay que ensamblar, la minería de, ventira, y tía, va, sigues tigre, raíces profundas, somete a la pantera, para hacer el nombre de películas porno, somete a, pues yo tengo, somete al raptor, y somete a la pantera, tengo yo también, pues vamos a tener, ¿de allí te pilla alguna cerca, de las demás? si, el link de tercina, el cristal caído, pues esas de paso las hacemos, y a piel de cojo, yo te sigo, así si nos encontramos, como las otras están más lejos, ¿sabes? la de, somete al raptor, y somete a la pantera, están abajo, quieto, quieto, que me van a poner la montura, y lo que tienes tú, vale, ¿cómo se llamaba? no sé qué, anariska, anariska, si, el draco de areniska, claro, si, la misión que te encuentres, por medio, hasta llegar a, somete al raptor, y somete a la pantera, la hacemos, eh tío, podía ponerlo en directo, tío, nada, eso con el Twitch, échate, joder, nada, me está pegando un tigre, un tigre ahora, monto, no, no puedo en combate, no me he dejado, nada, toda la misión que te encuentres, por medio, hasta llegar a abajo, a somete al raptor, y somete a la pantera, la hacemos, y intentamos, igualar, e ir a la par, vamos a hacer primero, la de los cocosillos, si, los cobrilos, los goblins, que te sueltan una piedra, no sé qué, ahí, no sé qué, ah, va a matar putas milagres, que tiene que matar, ¿qué? puto, o podrilor, y no va a poder en cada pie se acaban tan afán pero hay que matar unos cuantos para que la de la medusa es cojo no es que hay hay uno por ahí también que está matando cocodrilos me está pegando una anguila hay que buscar cocodrilos me pegaré yo para que no lo mate del todo y nos cuente mira la orilla y más, la orilla y más voy a darle yo para que ¿has conseguido alguna piel? ya una, falta otra faltan cuatro tío, hay que matar uja, por la orilla tío hay uno y aquí hay otro otra faltan dos aquí hay otro aquí abajo otro otro que va desviniendo ¿qué pasa? ¿alvarro? aquí hay otro aquí hay más aquí hay más hay dos más aquí no hay reposo para ti o para nosotros inmortal mira ya hay otro allá su poder es verdaderamente formidable el espíritu de Karnan ha sido testigo muchas veces la devastación del nacimiento de la tierra media he estado aquí mucho antes que nosotros y seguirá mucho después de nuestra muerte si o no ay, no me va a dar ni una joder hijos de puta, chaval esto, sigo si no detenemos a Targoroth cruzará las fronteras de Mordor irá a Roja ni Gondor eso no puede ser cuando tiene